que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a sergent cop de la línea universe clase deluxe y pues nos lo trajimos de trabajar porque estaba llevando cosas de aquí para allá y está que este cargamento lo vamos a ver en otro vídeo así que vamos a ponerlo por este lado el sargento cop traído directamente de la g1 este hace remembranza a su contraparte de aquella época del 80 y 86 y pues vemos que es una camioneta una pica muy estilo clásica con partes muy redondas y lo malo es que pues también con falta de pintura en los rines pero bueno no me importa mucho puesto que es una camioneta vieja de modelo viejo digamos entonces este pues no creo que necesite mucho detalle de pintura creo que trae lo suficiente aquí adelante pues podemos ver los los cuartos aquí abajo pintados de amarillo que está muy bien partes en gris igual que el g1 acá también partes en gris y acá vemos su símbolo autobot que ojalá hasbro le pusiera su marco blanco alrededor pero bueno aquí abajo doble escape el cual uno de ellos es su arma que se guarda aquí abajo ahí abajo partes del robot y nada más rueda bastante bien tiene un detalle que pues todo mundo a todo mundo nos agrada que es el que baja la puerta de la caja y vamos a ver una comparación de tamaño y vemos que es más grande digamos que esta escala no puesto que hot shot es un tipo autodeportivo pues los deportivos por lo general son pequeños por lo general ok es una transformación interesante sobre todo en la parte de de que va a formar el pecho de cap que dos de ellos son o los hombros que es esta parte del vehículo de los lados vamos a irnos con lo siguiente vamos a quitar el arma de aquí abajo este es un muy buen detalle vamos a empezar vamos a abrir la toma ya nos abrió la toma bueno vamos a empezar separando estos paneles por un lado y por el otro separamos la parte de la cabina de esta manera algo que me ha gustado y se me ha olvidado dos veces mencionarlo y he querido hacerlo desde el vídeo de clip jumper en muchas figuras como como hot shot y muchas otras figuras la parte lo que es el techo está pintado sobre este plástico transparente es decir toda esta pieza que está aquí es una pieza transparente pintada de azul y pues los detalles de más colores esto pues con el tiempo obviamente entre más vayamos a tocando nuestro nuestra figura se va a ir se va a ir despintando poco a poco con los años y algo que sucede con figuras como cop de las últimas que han salido clip jumper de robots in disguise y este tienen el plástico del para brisas separado del plástico del techo lo cual se me hace muy bueno ¿por qué? porque obviamente nos va no nos va a permitir despintar el techo en un momento dado el paso del tiempo y son dos pedazos de plástico uno transparente que está abajo de un armazón que no lo es y esto a mí me gusta muchísimo y esto es no sé no recuerdo como no tengo figuras de otras líneas como robots in disguise y no he visto vídeos todavía no sé si trabajan de la misma manera pero desde la G1 esta manera de hacer los techos de los vehículos se fue creada y eso a mí me gusta mucho pero bueno sigamos con la transformación vamos a separar de una vez lo que van a formar los pies bajamos esto aquí ya se formaron los talones bajamos sin antes doblar estas piezas de esta manera y las bajamos así lo hablamos y bajamos con cuidado que entren aquí adentro y ya tenemos formadas las piernas de capa aquí viene la parte interesante lo que vamos a hacer es girar vamos a hacer hacia arriba girar esta pieza totalmente con todo y el techo y van a escuchar unos clics esto es normal aparentemente la pieza de aquí atrás está separada desconozco si tiene algún mecanismo que haga que trabaje con los clics que se escuchan pero bueno giramos totalmente y si se dan cuenta lo que forman las salpicaderas del vehículo se abren y se cierran con unos resortes automáticos aquí solo existe un detalle que no me gustó de la figura hay unos si nosotros abrimos aquí hay unas piezas que rozan prácticamente con la pintura que está aplicada en el pecho y digo lamentable porque después de algunas varias transformaciones seguramente se va a empezar a despintar pero bueno es un detalle de diseño que no podemos evitar se revela la cabeza la levantamos completamente haciendo un clic y el techo lo doblamos aquí atrás bueno el cofre perdón y el techo lo llevamos hasta atrás muy bien los hombros los vamos a levantar acomodar las llantas y vamos a echar los paneles estos que son muy estorbosos los vamos a echar solo un poco hacia atrás levantamos el otro hombro y ya lo tenemos listo ok listo es una figura interesante no es de una estética wow que digas tú tiene muy buen diseño está todo bien distribuido tiene un atractivo genial así como está es muy interesante la transformación se ve muy bien por todos lados es una figura bastante sólida y no tiene flojo nada el el plástico que utiliza es bastante grueso y sobre todo en la parte de las piernas no se me hace para nada una figura que carezca de calidad para nada para nada bien vamos a hacer una comparación de tamaño tenemos a jazz por un lado y vamos a agarrar una una read y ahí vemos la diferencia de tamaños ok bueno eh a mi que no me gusta la cabeza más bien la cara la cabeza es muy está hecha como como copes con algún tipo casco que lleva unas piezas no sé cómo llamarlas aquí a los lados que se parecen como las de massinger si el detalle aquí del del hexágono que nunca es hexágono pero del polígono que tiene aquí enfrente que es igual al de aquí de la cintura el símbolo autobot que le queda muy bien la pintura metálica aplicada en el pecho aunque son poquitos los detalles de pintura realmente el hecho de que usen muchas piezas lo hace muy atractivo y piezas me refiero a todas las piezas de plástico que unen y forman a todo el robot comparándolo con con el cop nuevo el cop nuevo carece de piezas por ejemplo para los brazos para los brazos completamente usan una dos tres tres piezas más la llanta cuatro en cambio para este brazo usan una dos tres cuatro cinco seis siete piezas si contando contando la mano que por cierto gira el panel todo todo el brazo lo que hace a estas figuras de de universe o generations el atractivo es no la sencilla sino la complejidad con la que fueron hechas pero bueno me estoy alargando mucho vamos a darle una vuelta por ahí para que lo vean por todos lados tiene unos clips aquí arriba para conectar su arma sus pies pintados en color metálico bastante buenos articulaciones sus brazos giran completamente tiene un no es un doble tiene vaya puede mover los brazos girarlos doblarlos y tiene una articulación bastante interesante en el en el codo puesto que no nada más dobla hacia un lado el brazo sino hacia otro queda de repente medio chueco como si se lo hubiera roto pero puede servir para algunas poses bastante interesantes su mano puede girar la muñeca levanta bastante bien las piernas lo que son los los muslos puede girar también lo puede levantar bastante bien la rodilla el pie tiene movilidad hacia los lados para apoyarlo no tiene articulación en la cintura la cabeza la puede girar bastante bien no puede voltear mucho hacia arriba y lo que es articulaciones es todo es una figura pues bastante recomendable para aquellos que somos amantes de de la G1 trae su rifle cosa que no se ve nada seguido rifles como ya les dije se puede colocar aquí atrás en los clips y lo puede empuñar bastante bien aquí en su mano y poderlo poner en alguna pose para la foto genial no vamos vamos a ver el detalle de la cara que como les digo no me convence a mí mucho se ve como es bueno tal vez lo hayan hecho de esta manera porque aparentemente es un veterano de guerra ya tiene sus años entonces tal vez sea por eso que hicieron la escultura de la de la cabeza perdón vamos a levantar esto un poco tal vez sea por eso que acá lo pusieron como le moldearon la cara como si fuera una persona un viejito flaco flaco el light piping funciona bastante bien como se pueden dar cuenta y créanme es una figura recomendable para los coleccionistas de los clásicos geoneros bastante bueno ok pues por el momento es todo se los recomiendo consíguensela no se van a arrepentir no creo que se arrepientan por comprar un cup y si se arrepienten es porque no tuvieron infancia bueno nos vemos en la próxima gracias por su tiempo nos vemos en la próxima review manita arriba no se les olvide tenemos tenemos varias visitas y votan muy pocos bueno no les hace daño hacerle un clic a la a la votación pero bueno ahora sí nos vemos en la próxima gracias bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.